ah 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 not 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 it not the Esos que estamos haciendo la ayuda de la mejora y la mejora. Esos que se convierte en la cual es una mejora. Esos que no se docencia lo contamos. Esos que se convierte en el problema de la mejora, ¿Qué pasa si hay que hacer? Sí, ¿qué pasa? Sí ¿Qué pasa si hay que hacer? No, sea Sí ¿Qué pasa? Uy, ¿qué pasa? Número ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay que trabía? ¿O, salón? ¿Qué es lo que se puede hacer? ... En la tradición de los datos y tenemos que hacer. Que las cosas son las que están ahí. Y tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? 400 millones de dólares 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. y en la medida no está antes de ponerlo en agua no está es la misma que me Ahí por ejemplo. 6 de volumen es un rayo grande. Y uno ya que habrá venido en un rayo. Es decir, rayo grande es un rayo. Y uno ya que habrá venido en un rayo grande es un rayo como decimal. Abre algo que dice, amarás es una caza. Pero, además, hay un rayo grande es una caza. Es decir, que se trata de 6 rayo grande a uno y tiene un rayo grande. Por ejemplo, en cuanto a un rayo grande es un rayo grande version. en tres meses Todos estos conceptos tenemos una cumbida de unos cumbida, entonces la radiación se dos ailes tiene un rechts. De un alto de ½ menos que más es un alto de Uma forma de seis en Usa. Ahora, dos tres, uno de NACCETRAM EQUALTU 13 de Aragón PANQUAR 15 de Aragón, de 2. 1 de Aragón PANQUAR 15 de Aragón y ERA. ¿Vamos a meter en cada lugar a meter. Está quedando en cada lugar a meter. ¿Qué es lo que se dice? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Ahora recuerda que Habla, ¡hasta nada... ...!" Vamos a leer list No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. no, 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 remained normal, no, 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 sí, no, hay uno, estados, 1 degree, 6 minutos. 2 minutos, ¿cuál es? 1 degree, 6 minutos, 40 segundos, ¿cuál es? 1 degree, 6 minutos, 45 minutos. 1 degree, 6 minutos, ¿cuál es? R, R, S действительно, 0 ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál des, dos y? ¿cuál dejo dealt con la tank? Caranás, ¿cuál es? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. En este caso, en este caso, hay un mensaje en este caso. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se dice? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.